Tu mano me ha guardado, nunca me has bailado, ni un segundo me ha faltado Tu amor, tu la fuente inagotable, Dios incomparable Hoy tu gozo se ha llevado el dolor Tu amor me llena, tu amor me cubre, tu amor eso quiere dar vida a mi corazón Tu amor me llena, tu amor me cubre, tu amor eso quiere dar vida a mi corazón Aunque tengo necesidad, sé que en ti puedo confiar, mi roca firme, esperanza y seguridad Tu rompiste las cadenas, tu me diste vida nueva y compraste para siempre mi libertad Tu amor me llena, tu amor me cubre, tu amor es lo que le da vida a mi corazón Tu amor me llena, tu amor me cubre, tu amor es lo que le da vida a mi corazón Esto no es lo que le da vida a mi corazón Tu amor es bien llena de gozo, mi corazón Tu amor es bien llena de gozo, tu amor llena mi corazón Tu amor es bien llena de gozo, se fue la tristeza Tu amor es bien llena de gozo, tengo vida nueva Tu amor es bien llena de gozo, tu amor me cubre, tu amor me cubre, tu amor es lo que le da vida a mi corazón Tengo tu razón, tengo tu razón, nunca me has dejado, nunca me has fallado, mi Cristo, mi Cristo. Y que suene la trompeta. Nadie como tu señor. Yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón, en mi casa, yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón. Y que suene la trompeta, tú haces mi fortaleza, yo tengo razón, mi energía, y mi canción. Yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón.